Hola, mi nombre es Don Buck. Ah, ya sé que estás pensando, ¿cómo puede ser este hombre latino si tiene el nombre Don Buck? Bueno, te voy a decir, mi papá es americano, por eso tengo el nombre Buck, y mi mamá es mexicana. Y yo nací en México, en el DF. Entonces, cuando yo estuve un chiquitín, aprendí los dos idiomas. Me gustaría estar en esta película. Gracias por la oportunidad.